¡Hola, hola! Bienvenidos a Trading Different. Yo soy Mónica Juni y hoy les traigo una sorpresa. Bitcoin está de oferta y decidimos seguirle los pasos. Tenemos 30% de descuento en nuestro curso de trading y también el mismo descuento en el plan trimestral hasta el 15 de julio. Así que no lo dejes pasar. Solo hay 30 cupos disponibles. Toda la info de nuestro curso está en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. El próximo martes 28 de junio tendremos junto a Iván Paz nuestra charla de trading y sesión de consultas para los estudiantes del curso. En esta oportunidad el tema principal será gestión de riesgo. No te pierdas esta charla ya que estará súper interesante. Aquí te dejo un pedacito de la última charla que tuvimos con Iván Paz. Déjate de holder del día 14 de junio. Estamos grabando. Bienvenidos a todos a este espacio de consulta, charla cripto y bueno donde vamos a ir tocando distintos tópicos para ir hablando a medida que vayan transcurriendo las semanas. Pero principalmente recuerden que este es un espacio para todos los alumnos, todos los estudiantes del curso para llevar de una mejor forma todas sus dudas, ir aclarando todas las cuestiones que puedan ir avanzando y no se queden trabados en ningún tema. Hoy les quiero comentar de cuatro criptomonedas que tenemos listadas para considerar. Nuestra primera criptomoneda es Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin usa tecnología peer-to-peer o entre pares, opera sin una autoridad central o bancos. La gestión de transacciones y la emisión de Bitcoin es llevada a cabo de forma colectiva por la red. Es de código abierto, su diseño es público, nadie es dueño o controla Bitcoin. Todo el mundo puede participar. Por medio de sus muchas propiedades únicas, permite usos interesantes no contemplados por ningún sistema de pagos anterior. Su respaldo está dado por la cantidad de personas que lo operan. Permite hacer pagos por todo el mundo y tiene comisiones muy bajas o inexistentes. La red Bitcoin nunca duerme ni tiene vacaciones. Nuestra siguiente criptomoneda es VeChainVet. Es una plataforma basada en blockchain enfocada en brindar transparencia, trazabilidad y funcionalidades mejoradas de blockchain a las empresas del mundo real. Incorpora la tecnología blockchain en el internet de las cosas, objetos físicos, para mejorar el proceso de la cadena de suministro para las empresas. Esta red de código abierto ofrece características innovadoras al permitir que los usuarios dentro del ecosistema construyan DApps, aplicaciones descentralizadas, que resuelvan problemas del mundo real. Empresas como Walmart se han asociado a VeChain. FED es el token principal que ejecuta todas las operaciones en la plataforma. Nuestra próxima criptomoneda es Cardano ADA. ADA es una moneda digital. Cualquier usuario en cualquier parte del mundo puede usarla de modo seguro sin necesidad de bancos. La red Cardano tiene la capacidad de efectuar mayor cantidad de transacciones por segundo debido a sus dos capas. Usa una primera capa por cadena de bloques, Proof of State, y también usa una segunda capa llamada Hydra, lo que le permite escalar las mismas. La tarjeta Visa procesa 24 mil transacciones por segundo. La red Cardano tiene la capacidad de procesar un millón de transacciones por segundo. Cada titular de ADA también tiene una participación en la red Cardano. La red Cardano puede integrarse con otras monedas digitales y brinda contratos inteligentes para que se puedan desarrollar otros proyectos dentro de su blockchain. La siguiente cripto y última de este listado es ThirdChain, RUM. ThirdChain facilita la liquidez cross-chain y reduce la necesidad de contar con exchange centralizados y terceros dentro del espacio DEFI. Tiene como objetivo descentralizar la liquidez de las criptomonedas del ecosistema. El acceso a su liquidez nativa, RUM, está abierto a cualquier persona, producto o institución. Hay cuatro tipos de usuarios clave. Primero, los Swappers, que utilizan los pools de liquidez para hacer swap, intercambio a futuro, de activos. Segundo, los proveedores de liquidez que agregan liquidez a los pools y ganan recompensas. Tercero, los operadores de nodo que proporcionan bonos y se les paga por proteger el sistema. Y cuarto, los traders que supervisan y reequilibran los pools con la intención de obtener ganancias. Hasta aquí nuestro primer listado de criptos a tomar en cuenta. Para estar al día de nuestras publicaciones con información de interés, síguenos en nuestras redes sociales. Los invito a participar en nuestras encuestas de Instagram y Twitter. Así podrán medir sus conocimientos sobre trading. Quiero felicitar a nuestros nuevos integrantes que han compartido sus ganancias en el canal Happy Winner de nuestra comunidad de Discord. Ellos son Gerardo Fontes, Santiago Muñoz y Carlos Torres. Gracias por compartir y que continúen los éxitos. Sin más por el momento, me despido de ustedes hasta la próxima semana. No sin antes, recordarles darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirme en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Que tengan una hermosa semana.